... 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 en un estado latente, pero no por ello, mi maestro, que ya no está aquí. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por acudir hasta la compagatoria, y por que claro, hoy este salón. Bienvenidos todos, y por la resolución de nuestros, también excelentemente, con la tierra de los finales, donde estuvierais, venís, ya venís hasta el curso. Y también convivan con naturalidad en nuestras calles a diario. Es un auténtico placer poder presentar ahora. Le ha dirigido una trentena de tesis doctorales, si pudiese acceder a ella, y siempre... Entonces, dentro de él le pidió, le hizo un encargo. La poesía pasó un día y otro día, y un mes, y otro mes pasó, y un año. Fue la labor de un modesto de Sierra. Más tarde, en Madrid, especialmente en otro lado. Aquí ya saldrán bastante, y desinteres con estas cuestiones, tan impulsamente valoradas, como uno, la voluntad de endocrina. Es una de ellas a la cita de los seres, comenzando al principio, y, sobre todo, con una cuestión de que se intere y se morir. Todo, o casi todo, cuando vamos a decir, se nos conoce de objetos, museística, sean minoritarios, bien mayoritarios, bien envías de desarrollo, bien... Incluso como propicia la propia cátedra UNESCO en un documento... Esta temática ayuda a regenerar y poner en valor elementos que, además de ayudarnos a poder proyectar nuestro territorio, también ayuda a que nosotros nos enraicemos más con nuestra tierra. Nosotros creemos a ultranza en la capacidad que tienen nuestras tradiciones, nuestros eventos, nuestras raíces, nuestra tierra, la capacidad que tienen de generarnos valor y de apostar por el futuro. Es decir, cuando uno mira a lo que nuestros antepasados nos dejaron, no solo está viendo con nostalgia aquello que ellos hacían y nosotros hoy intentamos preservar, sino que tiene que ver con ilusión una oportunidad para que nuestros hijos acaben haciendo de eso un escenario de futuro posible, que genere más oportunidades y que abra la vía a que otras gentes de otros países tengan interés en conocernos. Si nosotros, en lugar de mirar espejos de otros, somos capaces de coger lo bueno que tenemos, de sacar de ello las mejores posibilidades y de convertirlo gracias a su conocimiento y gracias a sus aportaciones en un elemento de atractivo turístico, creo que estaremos haciéndole el mejor servicio a las futuras generaciones de castellonenses. Y, sin duda, yo creo que este Congreso supone un importante foco de conocimiento en esta dirección. No solo hay que seguir haciendo todo lo que hacíamos, sino que hay que intentar que eso que hacemos hoy se pueda convertir en un recurso turístico.